y los que están salvando chesvm yo soy dracon y aquí tenemos la presentación oficial ya de lanzado juego esperadísimo para muchos de nosotros para muchos antes no pero la verdad es que quiero un juego es un juego queremos que ya salga que ya esté en nuestras manos para probarlo y sin más preámbulos quiero presentar este juego que está saliendo en algunos momentos ya se entró el trailer y pues que queremos que ya esté presente que es Need for Speed de verdad es que estamos esperando porque nos han mostrado en este pequeño trailer como es muy parecido a los viejos y famosísimos juegos de Need for Speed Underground que llamaron mucho la atención llamaron llamaron y fueron famosísimos entre toda la saga de Need for Speed así que deseamos que la verdad es que es una de las pocas avances que tenemos y la verdad es que es un gran frágil para todos los caseros que están en medio, podemos mover el cámara, y la verdad que no lo tomara en riesgo, no va, no hay paz, no verlo se despegaste y las cosas que se deciden de todo el momento en el fondo, y la verdad es que creo que es un gran frágil para todos los personas que así que cuando nosotros pasan a los rumores se despegaste de la carga, y la verdad es que pues más que otras palabras de autógica contra vaya que le veo es que dice de hipertenencia a Orden de verdad es que es una parada como el equipo de verdad pues hasta el mismo menor de verdad es que los aspectos han sido buenos en el partido de un grupo de otro está alejado de aquel acusado juego de cartas que conocíamos en la Playstation en la Playstation 2 en la Playstation 3 en la Playstation 4 en el año 60 de verdad realmente significa que nos sentaba bastante bien y 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 Así que creamos. Si te encuentras el fuego, salgas. Te vas a perder más rápido. Pues bueno, este fue el título de Need for Speed Hit, que es el que nos presentan en este trailer, que ya está en preordenar, en Origin, y de la franquicia ya vieja conocida en Speed, y que se ha dedicado a realizar ese tipo de juegos. Ojalá, deseamos que sea un título que nos traiga muchas sorpresas y que sea lo que realmente nosotros esperamos. Que no sea de esos títulos que la verdad se vuelven engorrosos, se vuelven aburridos, y que nos traigan grandes, grandes cosas. Sin más, yo te dejo pues a tu libre, a tu libre posición, que nos digas qué te parece este título, que la verdad parece muy bueno, parece muy inspirador al juego que trae Need for Speed. Yo la verdad es que me reservo mi opinión hasta no jugar, no probarlo, porque ya tuvimos dos títulos, uno fue Need for Speed, y el otro fue Need for Speed, y el otro fue Need for Speed, y que la verdad es que ambos títulos, y me falta proyectos, que nos quedan a doler, que no me desesperen, no me desesperen, no me desesperen, pero tampoco tienen excelentes, que no me desesperen. Y bueno, pues este, por ejemplo, el mejor es que, el crecimiento, es el más importante, la PlayStation 4, fue un título que, dejó como que ciertas cosas a desear, y bueno, yo espero que en algún momento, pues, venga, a revolucionar, Need for Speed, y ojalá pronto, el mejor, ya más, y pues, la entrega, la que ya tenemos, que ya tenemos, que ya tenemos, un objetivo, y bueno, me despido, yo soy Laco, suscríbete a la caverna del gamer, síguenos, también, en la web, claro que sí, los abrazos, en las plataformas, y, en Twitter, en la web, en Facebook, los abrazos, y pues, por qué no, síguenos, en los canales, como el Runner Mech, como lo son, también, en la caverna del gamer, en Facebook, puedes vernos ahí, las soluciones, en vivo, y también, pues, vemos ya, en Mixer, como Gamermex, y ya también, ya estamos abriendo puertas, en Twitch, con Gamermex, y ya estamos en muchas plataformas, todo esto para ti, recuerda, yo soy Hidracon, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita, de notificaciones, suscribirte, compartir este vídeo, y más, si es que te agradó, con tus compañeros, colegas, y haremos, un gran debate, de estos siglos, y bueno, cuéntanos, qué te pareció, este juego, de Need for Speed Hit, que hoy fue, su lanzamiento, su trailer oficial, y queremos saber, qué opinas, yo me despido, yo soy Hidracon, suscríbete, dale like, y activa la campanita, de notificaciones, para más vídeos, como este, nos vemos, hasta la próxima, bye bye.